Hoy conversamos con Sergio del Molino, que como sabéis es un gran escritor de nuestro país y de nuestro tiempo. Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Sergio, en tu ensayo La España vacía, así como en muchos de tus artículos y conferencias, nos has abierto los ojos y has puesto de actualidad una realidad antigua en nuestro país, que es la desaparición de la sociedad rural. Sergio, queremos pedirte que nos hagas hoy un retrato de la España actual. Queremos entender cómo nos afecta el abandono de la sociedad rural a nuestra economía y a nuestra dieta. Y bueno, y también saber si existen vías para solucionarlo. Pues nos afecta de muchas formas y muchas formas a veces intangibles y que no sabemos apreciar a primera vista. Pero la fundamental, la que a mí más me preocupa, es la que tiene que ver con los derechos democráticos, desde un punto de vista político. Es decir, la pregunta fundamental que yo me hago cuando escribo La España vacía y que me he seguido haciendo y he intentado responderme en estos años, es si una sociedad avanzada democráticamente puede permitirse que una parte considerable de la población de su país se sienta ciudadana de segunda y se sienta con sus derechos políticos minusvalorados e infrarrepresentados y en buena medida ninguneados. Y creo que ese es el eje fundamental de todo el debate y a partir de lo cual pivota todas las reacciones, la situación económica, la situación social e incluso también lo que tiene que ver con la situación alimentaria. Porque efectivamente todo lo que tiene que ver con la despoblación y todo lo que genera la despoblación tiene que ver con la desaparición de la cultura campesina. Y yo precisamente en el año 2016 empecé La España vacía, el primer capítulo, con un texto que se titulaba La historia del tenedor, del tenedor, de un tenedor que me he traído yo aquí para que se vea, ¿no? Un tenedor mondente y corriente, ni siquiera es un tenedor Oxford de esos tipos que son tenedores de plata y con una cubertería un poco más de lujo. Porque este instrumento para mí representa muy bien la brecha enorme que ha habido entre el mundo rural y el mundo urbano, que se empezó a dar, que se empezó a abrir con la revolución industrial. En español llevamos tenedor a lo que en otros países y en otras lenguas se llama forquilla o forqueta o fork, ¿no? Como en inglés, todos tienen esa misma raíz de la palabra latina que representa, que nombra a un instrumento campesino. Esa es la gran paradoja, que el tenedor está inspirado en un instrumento campesino, en la forca, ese tridente enorme de madera que sirve para aventar el grano. Bueno, el tenedor es una versión miniaturizada de ese instrumento, ¿no? Y en casi todos los países conserva el nombre, conserva el nombre del instrumento campesino que se usaba menos en español. En español tiene un nombre rarísimo, que es tenedor, que en su primera acepción en el diccionario, tenedor es el que tiene libros, el tenedor, o sea, el que en realidad debería haberse llamado pinchador, porque no es un instrumento que tiene. Y esa derivación, lo que nos indica en España es que había un interés muy grande por separar cualquier veleidad campesina, para que no hubiera ningún tipo de asociación mental de que este instrumento tan sofisticado y tan urbano de las mesas con mantel y de las mesas bien establecidas tuviera algún tipo de relación con el campesinado, ¿no? Y con ese instrumento que servía para aventar el trigo. Aquí vemos una representación tradicional de la pintura realista del siglo XIX del campesinado, y es una de las últimas representaciones tradicionales que tenemos. Lo que hemos visto es la progresiva desaparición traumática de esa cultura campesina que era muy distinta a la cultura urbana. Yo muchas veces digo que ya no existe la cultura campesina, que todo es ciudad, que todo es urbano, que hasta en el pueblo más pequeño se vive con criterios urbanos, porque ya no existe esa cultura secular que medía el tiempo de otra forma, que sentía la religiosidad de otra forma, que tenía otras jerarquías sociales. Todo eso se ha desvanecido. Se ha desvanecido en toda Europa, en todo el mundo occidental, pero la desaparición en España ha sido mucho más traumática porque procedía de un campo mucho más atrasado, mucho más miserable que en el resto de Europa, y la brecha ha sido mucho mayor y mucho más traumática, ¿no? Y los han provocado un vaciamiento enorme y traumático del campo y a la vez un crecimiento urbano exponencial. La realidad y la gran paradoja es que nunca hemos comido tan bien, nunca hemos tenido unos productos tan estupendos y nunca hemos estado tan bien alimentados, y a la vez los campesinos, los que producían esos alimentos, nunca han tenido tan difícil mantener un modo tradicional de vida. Han tenido que reformarse, que transformarse, que hacerse mucho más pequeños y que asimilarse a los usos y costumbres urbanos. Y eso ha provocado que mucha gente, que en muchas zonas ya no se pueda vivir del campo. Ya no se puede vivir del campo y han tenido que buscar otra forma de vivir de la tierra. Y de ahí tenemos esa paradoja que yo llamo del bienvenido Mr. Marshall. Esos sueños constantes que hemos intentado vender desde la ciudad y desde las sociedades, desde la política, hemos intentado vender la fantasía de que se puede tener un campo vivo sin campesinos, de que se puede vivir de otra forma, de que pueden venir los americanos a gastarse el dinero, como el bienvenido Mr. Marshall, de que pueden venir los turistas, de que hay otras alternativas que nosotros hemos llamado de forma muy eufemísticamente desarrollo rural. Cuando la esencia de lo rural, la esencia de la ruralidad, es la producción de alimentos, la producción de materias primas, alimentar, ser el granero y la despensa de todo el país. Y eso lo hemos perdido por los flujos, por la transformación de la globalización, por cómo funciona ahora mismo la industria agroalimentaria, que hace muy difícil la pervivencia de pequeños productores y de pequeños campesinos y de una cultura tal y como se había existido. Pero todo esto está cambiando. Se está produciendo un cambio de sensibilidad muy grande. Vivimos, como muy bien alimentados que estamos, vivimos muy preocupados por lo que nos llevamos a la boca. Hemos adquirido en conjunto, como sociedad, una conciencia cada vez mayor por temas saludables y nutritivos y eso tiene un reflejo claro en la producción. Nos preocupa también de dónde vienen los alimentos, quién los produce, quién los hace. Y eso poquito a poco ha ido creando una conciencia, esa obsesión que tenemos por lo artesano, por lo próximo, ha creado una conciencia que puede ser una esperanza y que de hecho está siendo una esperanza para rehabilitar, para reformar ciertas economías agrarias que estaban muy destruidas y que pueden revitalizarse a partir de la emergencia de pequeños agricultores, de pequeños productores que se asocian y que van aprovechándose de esta nueva conciencia y de esta nueva forma de apreciar la buena calidad de los productos y demás. Entonces, hemos pasado unas décadas en los que era muy difícil conseguir un tomate que subiera a tomate, esa cosa que tenemos tan metida dentro de la cabeza, de que los tomates ya no saben a tomates y eso probablemente es porque los comemos en enero y fuera de temporada, porque ya no sabemos cómo son las temporadas y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de lo importante que es, de lo importante que es el producto fresco de proximidad, de kilómetro cero y eso está revitalizando en buena medida estos mercados que ya empezamos a ver, que ya empiezan a ser muy habituales y que ya empiezan a estar presentes incluso en muchas grandes superficies y en las grandes cadenas de distribución. Yo creo que pasa por ahí el futuro de la España vacía y el futuro del debate de la despoblación. Pasa por aprovecharse de esa nueva conciencia del consumidor, de esa nueva conciencia del ciudadano acerca de esa tan importante que hacemos todos los días que es comer. ¿Tú crees, Sergio, que realmente esta despoblación de la España rural pone en riesgo real la producción del alimento local? Sin duda, una de las consecuencias, una de las causas fundamentales de la despoblación, aparte de los éxodos campesinos y de la llegada de la hiperurbanización y de la industrialización, ha sido la modernización y las reformas agrarias, la modernización de la agricultura orientada a las grandes producciones para exportar, que son España, sabemos mucho, y esa eliminación del pequeño productor ha traído una menor diversidad de cultivos y una menor diversidad de productos. Un mercado local de hace 100 años estaba surtido de más productos locales, de más variedad de la que vemos en un mercado ahora mismo. Bueno, las sucesivas reformas de la PAC y la legislación que hemos ido haciendo en estas últimas décadas, desde que España entró en la Unión Europea, han hecho muy difícil la supervivencia de los pequeños productores artesanos que han perdido incluso vías de comercialización. En España durante mucho tiempo, ahora está cambiando, eso está cambiando mucho, pero era muy difícil que un productor artesano pudiera sacar a la venta su producción directamente. Desde tu punto de vista, ¿qué medidas se pueden tomar para revertir la desruralización? La acción política debería estar centrada no en repoblar, no en revertir, sino en mantener los servicios y la presencia del Estado y aumentar esa presencia del Estado en la España vacía que existe ahora mismo. Ahora mismo hay unos 9 millones de personas viviendo en lo que es el 53% del territorio. Creo que la acción política lo que tiene que hacer es que no se sientan descolgados, es decir, tiene que estar orientada en que el Estado tenga una presencia muy fuerte y que eso implica dinero, inversión y recursos e imaginación, implica todo eso. Pero con la vista puesta en que estos ciudadanos se sientan parte de la comunidad política y no se sientan fuera. No tanto con la idea de que vaya a haber un trasvase de gente de la ciudad al campo, es decir, si se da, se va a dar espontáneamente, no porque haya unas políticas que así lo dicten, porque vivimos en una democracia y una de las inconvenientes que tiene la democracia es que no puedes decir a la gente que viva donde a ti mejor te conviene o donde mejor conviene para que el país quede equilibrado. Eso se puede incentivar, se puede hacer una cosa, pero es muy poquito el margen que tiene la política para poder trasladar y para poder mover poblaciones. ¿Cómo puede contribuir lo que sería la compra de proximidad para cambiar el actual panorama? Puede contribuir fortaleciendo los mercados periurbanos. Ahora mismo hay dos, digamos, dos ruralidades en España. Una ruralidad que está muy afectada, tremendamente afectada por la despoblación y que realmente en términos geográficos se puede considerar prácticamente perdida, que son las comarcas que tienen una densidad de población por debajo de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, que se considera técnicamente un desierto irrecuperable. Pero los grandes centros urbanos, y no tan grandes, también los medianos y los pequeños, tienen alrededor un anillo que se llama periurbano, o sea, de ruralidad periurbana, que tiene una población mixta, tiene una población que está sentada, que es rural, que vive en los pueblos, vive de los recursos de esa comarca y de los campos, y otra parte de la población que vive de la dependencia de la ciudad, que vive de la proximidad, y que incluso trabaja en la ciudad, pero luego vive en el campo. Esas áreas no están tan afectadas por la despoblación, tienen una economía mucho más dinámica y mucho más compleja, y es ahí donde están creciendo los pequeños productores que pueden acercarse luego a la ciudad para dar salida a los productos y surtirlas. Si, conforme vayan creciendo en la ciudad los consumidores de productos de kilómetro cero, de proximidad, que se preocupen de comer las cosas de lo que hay en 100 kilómetros alrededor, estamos hablando de un radio de 100 kilómetros alrededor, más fuertes serán esas economías, y más fácil será que se vaya recuperando esa transición esa transición hacia una nueva economía rural, a un nuevo campesinado, ¿no? ¿Qué horizonte ves tú para 2030 en España? He estado viendo informes que hablan ya de 2050, es decir, que la proyección va más allá de la Agenda 2030, ¿no? Y evidentemente no se detiene la hiperurbanización, solo una catástrofe mucho mayor que la del coronavirus, mucho mayor que la que estamos viviendo, podría revertir ese proceso. Creo que la hiperurbanización va a seguir produciéndose, pero no una hiperurbanización, al menos en Europa y en Estados Unidos, al menos en lo que llamamos el Occidente desarrollado, no va a ser una hiperurbanización tan salvaje como la que hemos visto en los últimos tiempos. Quiero decir, una hiperurbanización que genera ciudades monstruos, que genera ciudades insalubres, que genera ciudades con muchísima desigualdad, sino ciudades que poco a poco van a ir borrando la frontera entre lo urbano y lo rural, que cada vez se van haciendo más verdes, que cada vez van incorporando modelos más sostenibles, más peatonales, menos agobiados al tráfico, incluso dentro de la propia ciudad con producción agrícola. Es decir, la tendencia de los huertos urbanos ya existe en muchos sitios y se va a asentar no ya como un hobby para jubilados, sino como una producción agrícola y ganadera dentro de las propias ciudades como había antes. ¿Crees que el COVID-19 ha afectado a la hiperurbanización? ¿Crees que nos ha hecho plantearnos esa atracción más o menos irracional por las ciudades? No tenemos datos realmente que nos avalen que ha habido una huida masiva. Ha habido un grupo de profesionales y de privilegiados que pueden permitirse vivir donde quieran y que han aprovechado para huir, para pasar este mal trago en un entorno más abierto y más oxigenado y más tranquilo, pero son mínimos. El impacto que han tenido sobre los pueblos es muy poquito, aunque lo hemos magnificado mucho desde los medios de comunicación. Los datos son muy confusos y revelan que son anecdóticos, quiere decir que hay muy poquita gente que se ha ido y son fugas temporales. No está saliendo la gente en desbandada de las ciudades para comprarse casas en el campo, entre otras razones, porque no hay casas que comprar. Una de las cosas que hemos descubierto es que no hay mercado inmobiliario rural. Hay un montón de propiedades abandonadas, pero no están a la venta. No están a la venta ni están en alquiler. Hoy día es muy difícil encontrar un buen lugar para instalarte en el campo.